Hola, esto es En Corto con Adrián Vásquez. ¿Listo? ¿No? ¿Preparado? Sí. Muy bien. Mi apodo es El Pai, porque lo mencionaba mucho con un amigo, Pauro, paisano. El emoji que me describiría es el de los lentes. Mi compañero de cuarto es Raúl Sandoval y el emoji que lo describiría es el que está pensando. ¿Qué? ¿Ahí estaba? Si fuera músico, me gustaría tocar en la banda El Recodo. No tengo. ¿Alguna que te guste cantar? Ya, ya. No. Mi película favorita es Amor Eterno. Lo que siempre llevo en mi maleta es Calzones. Mi comida favorita es las hamburguesas. Lo que más me gusta hacer en tiempo libre es Quartxbox. Mi red social favorita es Instagram.